Antes nos vamos a dar un gustito, es oyente de Pasaron Cosas, nos quiere, lo queremos, es un gran actor argentino, el que ustedes seguro que conocen, lo ven de cara, si lo están viendo por YouTube, por el YouTube de Radio con Vos, lo reconocen, no sé, de Rebelde Way, lo reconocen de alguna tira así de early 2000s de la televisión, me refiero al señor Ludovico de Santos, señor, señor. Gracias. Buenas tardes. Gracias por venir, Ludo. Por favor, un placer. Hace mucho que te queríamos traer. Yo hace mucho que quiero venir. Bueno, ahí está, ¿viste? Qué bueno, al fin se dio. Saluda a la familia que te escucha. ¿En serio? Que sos referencia, sí, discutimos. No, porque esto lo dije. No, no, ¿y dónde sacaste eso? No, lo dijo Ale Berco. Ah, bueno, listo. Ya es como que tiene una discusión, una especie de Google. Qué lindo, gracias. Mirá qué piropo, ¿no? Que te digan, sos una especie de Google. Igual vos dijiste que lo pueden reconocer de Rebelde Way, me parece que ya no sé si te pueden reconocer. No, no sea malo, no sea malo. Muy atrás, muy atrás. Muy atrás, ¿no? Sí, sí. No seas malo, está igual, viejo. El primero paso es, está, estoy todo chocado. Estoy todo chocado. Y a la mañana ni te digo. Entonces más cerca te sentimos. A la mañana ni te digo. Pero es el mediodía. Claro, esto me levanté a las siete todavía. Te abrazo, te abrazo, hermano. Esta es la mañana para la gata varilla y para el nudovico. Para mí también, para mí también. Pero este es donde uno mejor está a este horario, así que ya está. Sí, sí, sí. Dos de la tarde. Dos a seis es el pico. Después cae siempre todo. Todo en bajada. Sí, todo en bajada. Bueno, estuviste haciendo de a dos fechas por día últimamente con desnudos, ¿no? Con desnudos, sí, sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo terminás un día así? En bajada. Ah. Es un tobogán hacia todos los dolores del cuerpo. Hacia todos los dolores del cuerpo. Pero contentos. Estamos muy contentos. Estamos llegando al final. Vamos con desnudos hasta el 9 de abril en el Teatro. Te meto el chivo ahora. Obvio. En el Metropolitán. Se olvida y al final también se olvida con force. De jueves a domingo 20.30. Los sábados 20.30, 22.30. Teatro Metropolitán. Desnudos. Está buenísimo el Metropolitán. Además fui la vez pasada el miércoles pasado a ver Petróleo. No lo digas muy fuerte. ¿Por qué? Porque no viniste a ver desnudos. Tenés una amiga que te lo va a facturar. No pude, boludo. Te lo va a facturar. Ustedes están en fin de semana, justamente, que es mi momento de más debida. No, no, no. Los fines de semana yo me ocupo de la familia, de los pibitos. Por eso, recreativo. Sí, es recreativo, pero no puedo ir a llevarlos a ver desnudos. Tienen cinco años. No. Maite y Manu están a cargo mío. Bueno, aparte del fin de... Y bueno, nada, es la restricción que tengo. De todos modos voy a ir, ¿eh? Voy a ir. ¿Hasta cuándo queda? Te queda poco, 9 de abril. Ah, bueno, no, queda como un mes. Un mes. Ah, está buenísimo. Voy seguro. Ya estamos en el final. Olvídate. ¿Por qué deberían ir a ver desnudos los que nos están escuchando? Porque se van a... La van a pasar bien. Se van a divertir. La gente se ríe. Es una comedia. Tenés una hora veinte, una hora veinticinco que la pasás bien. Y está en un momento así, también pasarla bien. No es poco. No es poco. Sí, 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 sí. ¿Qué onda? ¿Qué te llevó a hacerla? ¿O qué es lo que te gustó del proyecto? ¿Qué me llevó a hacerla? Fundamentalmente el grupo. Digo, yo con Gonza, empecé a laburar con él, con Gonza Heredia, con Esteban también, con Brenda también. Y a las chicas no las conocía, a May y a Sabrina, pero como que se daba. Y el que se iba es Luciano Cáceres. Estuvo acá Luciano. Bueno, si va Lu, que es amigo, entonces hablamos, es Lu, Andaya Sela y eso, básicamente. ¿Estás haciendo alguna otra cosa? Estoy haciendo, estoy grabando Frágiles, que es un unitario para Cabellición Flow, también con Luc Cáceres. Ah, mirá. Hacemos hermanos. ¿De qué va? Es como si fuesen Los Hijos del Poder, que agarran una tierra en el sur, donde abajo hay, ponele litio, no se sabe bien, pero hay un mineral precioso, entonces lo traemos para el litio, hay una secta, ¿no? Donde empezás a sacarle plata a gente rica y después pasan cosas. Interesante. Y pasaron cosas. Mirá, bien, y es, bueno, tiene un anclaje en la actualidad, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sur, magnates, litis. Sí, sí, lo que pasa es todo in the house, todo de acá, no hay ningún magnate de afuera que traiga plata y todo eso no. Esa es la próxima que va a ser. Esa es la próxima, sí, sí. Sí, yo, bueno, no por intereses personales, pero quiero decir que Desnudos está muy buena, muy divertida. Igual tengo que ir a ver a Ludo porque no la vi con vos todavía. No te perdés de mucho. No. ¿Qué es así? Con Esteban Lamote, Sabrina Roja, bueno, Mercedes, Gonza. O sea, y la verdad que también es interesante porque es una obra muy divertida con costados, digamos, que son interesantes en relación a los vínculos también. Son tres parejas, cómo se cruzan esas parejas, ese momento. Ahora, a vos te tocó reemplazar a Luciano Cáceres precisamente en el personaje y la duda ahí es, ¿cómo construís un personaje que ya estaba hecho, pero que le tenés que dar vos, en todo caso, a tu impronta, no? Olvidándome y que se olviden ellos de lo que estaba hecho, básicamente. Yo a Ludo no lo vi, pero sí claramente estaba muy marcado todos esos cuatro años o tres años de Lucáceres, digamos, ¿no? Entonces estaban esperando que aparezca a Lucáceres, le dije, muchachos, Lucáceres no está más. Ahora estoy yo. Entonces va, y el director también se metió en ese viaje de, bueno, hay que reconstruir un montón de relaciones y un montón de circuitos que ya estaban, ya funcionaban. Claro. Pero cuando llevas a otro actor, llevas, soy pronta y cuando quiero invitar a Lucáceres no me sale. Claro. Entonces, muchachos, los chistes de Lucáceres son de Lucáceres, los míos son los míos. Porque si quiero hacer lo mismo que hace él, no me va a salir. Claro. No me va a salir. ¿Y qué onda el rol de fachero? Porque es algo que te ha acompañado durante tu carrera televisiva. Que en el teatro no sea tanto, porque yo sé, para ustedes, ahora que me voy conociendo al mundillo de los actores, me doy cuenta que para ustedes es otro nivel de prestigio, pero muy distinto, lo jerarquizan mucho el trabajo en teatro. Y me pregunto, porque a veces en la televisión se repiten esos roles. Todo el tiempo. Claro. Y bueno, hacerlos una y otra vez, me imagino que debe tener sus complejidades, pero también una reflexión atrás. Mirá, por lo pronto yo, como esta cosa de fachero, de galán, siempre fui como un galán medio raro en ese aspecto, porque siempre hice de puto, drogadicto y malo. Entonces eran como esas tres cosas, ¿entendés? O sea, Ludovico, hay un gay, Ludovico, hay un malo, Ludovico, hay un drogadicto, Ludovico, o las tres juntas. Entonces, como, este personaje tengo todo, tengo todos los mantises. Entonces, como ese lugar, pero siempre está eso del fachero, el que tenés que seducir a lo que se te ponga enfrente. Y en la tele, salvo raras, en la tele de antes, ¿no? Porque ahora la tele cambió, digamos, ahora están en las plataformas, claro. Entonces ahí tenés mucho más lugar donde jugar. Pero en una tira, haces seis escenas a lo largo del año. Después cambian un poquito la cosa, pero en sí la escena es la misma. Entonces es un poco reiterativo y te deja poco lugar hacia, para el juego. En cambio el teatro es... Ahí está la diferencia. Sí, yo supongo que, en mi caso, es donde yo más disfruto, digamos. Si puedo firmar ahora, que hago teatro acá hasta que me muera, y cada tanto despuntar el vicio de alguna serie, alguna película, lo firmo. Pero uno hace lo que puede. Y debe ser lo más difícil de hacer, ¿o no? Sí, depende. Para mí eso no sé. Porque depende de lo que te toca hacer. Porque hay cosas que están bien escritas, hay cosas que están mal escritas, hay buenos directores, hay malos directores, hay buenos compañeros, malos compañeros. Para mí todo lo que es más fácil es un conjunto de cosas. Si tenés un buen guión en una serie o en una peli, iba a ser más fácil que hacer un mal guión en teatro. Pero la presencia del público ahí es... Modifica. Es todo. Claro. Y es otra cosa, ¿no? Sí, porque el acto en sí se completa con el público. Si vos no tenés público, no estás haciendo teatro. Claro, estás haciendo un ensayo. Le falta, claro, le falta... O sea, se completa con la presencia del público. Pero viste que las minas, justamente a caballo del feminismo y toda la movida que hubo, reflexionaron más sobre la cosificación. Por ejemplo, nos enseñaron que no existe la cosificación de los varones, pero que si la... ¿Eso se nos enseñaron? Y sí, qué sé yo. Yo, muchas veces lo discutimos, ¿no? Dicimos, mirá, ese chabón está bueno. Y ellas te dicen, claro, pero no lo recortan del mismo modo que recortan a una mujer cuando está bueno. Eso seguramente. ¿Vos cómo lo vivís? Eso seguramente. Fue, me vas a tener un quilombo. No, pero sí. Porque capaz me decís lo mismo para mí. No, no sé si es lo mismo porque yo no estoy en los zapatos de una mujer. Entonces es imposible saber si es igual o no. Y que lo de ellas es mucho más heavy no me cabe la menor duda. ¿Sí? No me cabe la menor duda que lo de ellas es mucho más heavy y mucho más expuesto y mucho más difícil de defenderse. Y tienen todas las de perder, seguro. Lo que no niega es que no exista con nosotros. Una subestimación, digamos, del facho. Sí, de otra manera. Por ahí más solapada en algún lugar. Que no es lo mismo, no lo niego en absoluto. Pero hay un lugar donde sos una cosa. Sos un producto. Cuando pasás a ser un producto, sos algo que se vende y que vende esto. No sé si vas a decir la delicia. No estoy tan de acuerdo, pero o sea que no tiene comparación, claramente no tiene comparación. Es otra cosa porque cuando se habla de cosificación no se está hablando de lo que les pasa a los varones. Pero en realidad me gustaría ir ahí a esto que vos decís, esto de ponerte siempre en el... Que te ponen en el rol de fachero. ¿Qué limitaciones tiene eso al momento de poder desplegar lo que tiene que ver con tu costado como actor? ¿Por qué necesariamente eso te limitaría? ¿O cómo lo sentís vos? Porque contás más o menos siempre la misma historia. Desde ese lugar de lindo siempre tenés que terminar contando que estás seduciendo a alguien. Claro. Ya sea lo que vos quieras ponerle, ¿entendés? Esa es la historia que más o menos vas a contar si te ponen en el rol de fachero. ¿Pero no hay muchos modos de poder contar cómo seducís a alguien? No. Sí, pero no. Digo, hay muchos modos, depende del libro, depende de un montón de cosas. Pero en la tele vieja no había muchos modos de contar cómo seducís a alguien. ¿Se entiende? Es como más o menos la misma repetición con un poquito más, un poquito menos. Claro, por eso te recorta. Por eso te preguntaba si te recorta también en tu personal... No en tu personaje, en tu rol público, ¿no? ¿Qué venís a hablar vos de política o de esto y lo otro si sos un fachero de la tele? Ah, bueno, pero eso nos pasa a todo el mundo y en todos los ámbitos. ¿Qué vas a hablar vos de fútbol si sos economista? Sí, sí. En fin, y el otro de futbolista, ¿qué va a hablar de política si es futbolista? ¿Qué personaje te gustaría ser? Que decís, este personaje quiero que me lo den y sé que la voy a romper con eso. Yo soy de pueblo. Me crié en Lincoln, que tiene 20 cuadras por 20 cuadras. Un pibe de barrio, no me dieron nunca en la vida. Siempre soy el que tiene plata. Hasta la obra de teatro. En la obra de teatro, tienes el millonario. Carudo. Tienes cara de millonario, boludo. No está mal eso, ¿eh? Si fuese verdad, estaría en peligro de la vida, amigo. No, no, pero algo de guita le podemos sacar a tener cara de millonario. Vamos a un banco, no sé, te vestimos bien en Suiza. Sí, con los perfumes, ahí robé un poco, pero después no, no. Para ser un atraco, decís, ese es un sueño. Bueno, un atraco de guante blanco. Sí, 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 ese es un buen atraco. Claro, claro. El otro es muy difícil. Sí, sí, claro. El otro es muy difícil. Pero pará, y el pibe de pueblo, me interesa eso, te preguntó Gaby. ¿Por qué sentís que no te lo dieron nunca? Por fachero. Ah, claro, ahí está. Por fachero y pinta de rico y ya fue. Pero hice una película que llamó, me llamó Tucho, se llamaba Operación México, de un libro de Rafael Bielsa, sobre la vuelta de montoneros a Argentina y un secuestro. La contraofensiva. La contraofensiva. Y claro, yo me como todas las heces cuando hablo. Y el director me decía, Ludo, metí una S. No, pero no van las S. No, pero Ludo, metí una S. Cuando la mostró en Rosario, dije, el único que habla bien es Ludovico, ¿por qué nos mete una S? Vamos, vamos, que ya está. Vamos, Ludovico, vamos. No, no, vamos. Yo creo que ahí andaría bien. Ahora, dijiste dos veces lo de la televíeja, claro. Ahora, digamos, hoy estamos en la época de plataformas, el laburo les cambió. Absolutamente, sí. Sí. ¿En qué más lo notás? Porque, a ver, uno podría pensar que hay más laburo, incluso, ¿no? En ficción, o no es así. Yo creo que estamos en el cambio del paradigma. Todavía estamos como haciendo esa transición. Posiblemente se grabe o se filme más, como quieras llamarlo, pero las cosas duran dos meses. Claro. Antes vos hacías una tira o algo, o mismo un unitario, y sabías que tenías ocho, diez meses de laburo. Claro. ¿Entendés? Y ahora tenés dos, como mucho tres. O sea que estamos desocupados permanentemente, permanentemente. Es un circuito bravo. La pandemia fue dura, ¿no? Horrible. Horrible, horrible. La pasé mal, 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 mal. En mi caso, más allá de lo laboral que me costó, yo justo estaba haciendo una tira. Habíamos arrancado en enero y en febrero arriba, pero después a mí el encierro no me llevó. Todavía estoy pagando las secuelas. A ver, ¿en qué sentido? Todos estamos pagando las secuelas. Me agarraron alergias, ahora soy alérgico a todo. La pasé muy mal. El año pasado fue como que empecé a, como se dice, con tiempo después, empecé a sentirme como mal y no me daba cuenta por qué. Y era como que había estado encerrado mucho, mucho tiempo. O sea, te repercutió a nivel físico, no solo emocional. Sí, sí, físico, no solo emocional. Sí, sí, no me encierran nunca más. Ya lo digo así a viva voz, no me encierran nunca más. ¿Y emocional en qué te pegó? A ver, ¿en qué notaste? Soy medio raro en ese sentido, porque me voy un poco para abajo. Soy medio depre en cierto lugar. No, sos raro, Ludo. Es así. Bueno. Es el mal de nuestra época, la depresión. Soy medio depre y si me encerrás, yo no puedo estar en mi casa. No sirvo para estar en mi casa con mi hijo un rato, estamos bien. Pero a mí me gusta salir, tomar café. Yo vengo a almorzar con un amigo, tomo café, estudio en bares. Yo no estudio encerrado en mi casa. Yo no tengo que ir a estudiar, me voy a un bar donde veo gente. Me pongo y me pongo a hablar como un loco. Y la gente de repente me mira y digo, bueno, yo hago la mía. ¿Qué tiempo tiene tu hijo? Diez. Mirá, ¿y vos estás en pareja? No, no, estoy separado. ¿Y lo tenías con la pandemia? ¿Cómo hacías? Y un poco y un poco. Mitá y mitad. Pero peor, porque... Y sí. Con el trono de las burbujas. Sí, sí, sí. Y mi ex mujer estaba como muy... Yo era como más relajado y ella era del otro team. Para mí el cole Greta, ¿viste? Te grita quién se relaja, quién no. Pero yo estaba relajado, ella no. Y era todo un tema. Total. Era todo un tema. Llegaba a la casa y era un baño de... Para el fluido Manchester me tenía que tirar nada más. Y ahora con, digamos, ya la vuelta saliendo, saliendo de eso, con la posibilidad de hacer teatro. Sí. Me acuerdo que era todo un acontecimiento. Incluso los chicos en desnudos terminan hablando de lo que significaba volver a tener teatro, incluso con protocolo. ¿Cómo vas viviendo esta cuestión de... La gente va al teatro. Atravesamos un momento económico recontra jodido y sin embargo uno va a corrientes y los teatros, no todos se llenan, no es que rebalsan, pero la gente va y lo necesita y se conecta con eso. ¿Vos cómo vivís esa situación? Bueno, creo que tiene que ver con eso. Sí, con lo que pasó. Con lo que pasó, sí, sí, claramente. Creo que los viajes, los gastos, a mí me pasa. Yo estoy pensando en irme de viaje cuando termine esto y en otro momento de mi vida no hubiese pensado en irme dado el bolsillo que tengo y la situación que tengo. Y yo no hubiese ni pedo, no, espero otro momento. Y ahora digo, ¿qué estás esperando? O sea, te pusiste en modo más... En modo más... Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y sí, qué sé yo, otra vez, en dos años otro loco, esta es mi teoría, se le ocurre largar algo por ahí porque le conviene a tal y cual persona y fuiste. Che, ¿te animás a contarme en qué te pegó más la depre durante la pandemia? Digo... Básicamente fue eso, es depresión. La depresión es de pocas ganas de hacer cosas. Es hacer lo mínimo indispensable para que requiere la vida que yo tenía, que era ocuparme dos o tres cosas laborales que mucho no eran. También por eso por ahí viene más fuerte y después llevar a mi hijo al colegio, ir a buscarlo, preparar la comida, preparar la comida y fin. Era como... Me costaba disfrutar, me costaba generar cosas, me costaba eso. ¿Y a qué sentís que te agarraste para salir de ahí? Digo, por si a alguien le sirve, ¿no? Escucharlo. ¿A qué me agarré? Y no es que no me agarré a nada, llegué al fondo. Soy escorpiano. Entonces los escorpianos cuando excavamos, 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 excavamos y vamos al fondo y vemos que hay un poquito más y seguimos excavando y sigo y ya llegó un momento que decís, bueno, de acá es o para allá o para allá. Bueno, vamos para arriba. Fue un poco de eso. Después, un hijo siempre te ata. Total. Un hijo te ata la vida. En mi caso, por lo menos, pero irremediablemente, digo, ¿no? Lo ves a él y decís, dale, ponete las pilas, estás perdiéndote jugar a la pelota, estás perdiéndote mil cosas. Poco eso. Poco eso y poco decir, bueno, ya está, ya por aquí pasé. Porque yo tuve alguna crisis así como muy fuerte, ya me lo habían dejado de preguntar porque lo había dejado de hablar. A los 18 había tenido como una crisis muy fuerte cuando vine de mi pueblo, también de depresión y toda esa movida, que de hecho por eso empecé a estudiar teatro. Estudiaba comunicación social para hacer radio, periodismo, y nada, abandoné. Entonces esta vuelta fue como, yo este lugar ya lo transité. Así hace muchos años, pero ya lo transité. Entonces también era como más fácil reconocer esos rincones oscuros del alma. De los que escapar, ¿no? Sí. Si no hay nada productivo, no hay nada que hacer ahí. Claro. No, no, no. Solo padecer. Bueno, es que a veces entramos como en esa lógica del regodeo. Es eso. El mal flash. Es una lógica del regodeo en el padecer. Porque no hay otra cosa. No es que cambió mucho mi vida. Digo, no es que, bueno, ahora cambió porque estoy haciendo teatro, estoy haciendo eso, pero cuando salí, si querés, de ese lugar, no había cambiado nada. Solo mi manera de ver el mundo y lo que estaba pasando. ¿En algún momento pensaste esto, la pandemia que estábamos viviendo, ¿esto va a ser así para siempre? No. Esa idea de... No, no, no. O pensabas, bueno, en algún momento esto se termina y salimos de esto y volvemos a la vida que teníamos antes. No, no, nunca pensé que íbamos a quedar instalados ahí como en ese lugar. No, 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 no. Lo que sí me fue muy difícil es convivir con eso, dejar de ver a mi vieja. O sea, yo estuve un año... Mi vieja tiene problemas... No, no, vive en La Plata ahora. Pero tiene problemas en el corazón y en los pulmones. Entonces, para abrazarla pasó un año y ocho meses. Claro, claro. ¿Entendés? Que todos estábamos vacunados, que todos estábamos así como un año y ocho meses para que dara un abrazo a mi vieja. Es un montón, amigo. Sí, claro. Es un montón. Obvio, obvio. Entonces, bueno, no creí que me iba a quedar instalado ahí nunca. Lo que sí me costó es la salida. ¿Entendés? Sí me costó la salida. Che, y ahora que hoy, bueno, estamos hablando de la ceremonia de los Oscars, medio con la decepción de que no... De que no ganó un año y ocho y cinco. ¿Qué onda la frustración en el mundo actoral? ¿Cómo crees que están ellos ahora, en este momento, por ejemplo? Después de haber ido hasta allá, haber sido nominados, todo lo groso que es eso. Y deben tener... Obviamente, querés ganar siempre. Claro. Como en cualquier cosa que... Bueno, cualquier cosa que uno hace, quiere ganar siempre, digamos. No sé, supongo que tienen que estar súper felices. Sí, ¿no? En este nuevo Ludovico, que salió de la depresión, yo estaría súper felices, chicos. Está todo bien, ya ganamos todos. No, me parece eso, que tendrían que estar súper felices, pero realmente, no sé, yo estaría feliz. Igual ya ganaron un montón de premios, ganaron el Globo de Oro, ganaron el Goya, ganaron la calle. Y era un poco... se esperaba un poco que se la den a la alemana. Sí, claro, claro. Era como que... Ah, no miraban esa película también. Sí, lo sabíamos, lo sabíamos. Siempre uno tiene como esa esperanza ahí de que... Pero... Che, y después te vi algunas veces con algunas manifestaciones políticas, en algún momento crítico del macrismo, de lo que ocurrió acá en estos últimos años, que es cierto, eran muy pocas las voces que hacían notar que, por ejemplo, nos estaban endeudando en 45 mil millones de dólares y demás. Pero, ¿cómo vivís esta otra coyuntura en la cual la alternativa fue un garrón y nos encaminamos a unas elecciones en las que no se sabe qué va a pasar? Mal, como todos. Decepcionado, como supongo que la mayoría. A ver, sinceramente no veo... Y no es de pesimista, ¿eh? No le encuentro la vuelta a la situación, ¿entendés? No encuentro como una salida factible o una propuesta que vos digas, che, voy por acá, aunque sea, no sé si convicción, pero un poquito de ganas. Sí, no la encuentro. No, 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 francamente no sé cómo vamos a hacer para salir de este quilombo en el que estamos porque no tenemos tantas opciones. ¿La escuchaste, Cristina, el viernes? No la escuché. Bueno, medio en ese plan estás un poco viendo. Sí, claro. Ese es el problema. Es el problema. Es el problema. Es como que no tenés muchas salidas, ¿entendés? Y todas las salidas son más o menos lo mismo, por otro lado. No es que podés, digo, yo tengo mi amorcito puesto ahí en la izquierda y todo, pero es un poco como, no existe, no podemos pensar en eso porque el mundo debería ser otro para que eso suceda. Y en buena medida sí. Y sí, para que eso sea factible, que nosotros deberíamos ser otros, digo, como sociedad. Por eso, ¿por qué votás Zamora? Me decía una vez un amigo, ¿por qué sí? ¿Pero para qué Zamora? Tendríamos que cambiar. Y bueno, pero uno está tratando de cambiar, ¿por qué? ¿Entendés? Eso está ya el chiste de la democracia. Votá lo que más te guste. Sí, sí. Discusiones de peronistas. Ya lo bajonía de vuelta. Éramos discusiones de peronistas. No, no, está el nuevo Ludovico. Pero no le encuentro mucha vuelta. La verdad es que es como, qué sé yo, no, no, no. No sé, ¿vos? No sé qué sabés. A vos que te leemos y sos la voz autorizada. No, yo tampoco la veo, ¿sabés? Es como... Y está jodida. Pero bueno, la verdad que por lo pronto en poner en discusión los temas importantes, me parece que por lo menos hay un primer paso, ¿no? Sí, es que lo primero que deberíamos hacer y lo segundo que nos va a pasar es tratar de tener una agenda común. Para que te guste o no te guste. Digo, no la agenda que yo quiero que esté común, ¿no? No es la mía. Discutamos cinco puntos para poder más o menos llevarnos. Después mátense, ¿no? Hablar de lo mismo, por lo menos. Sí, claro, eso. Que tenga sentido. Que tenga sentido las discusiones. Que si tomamos una decisión, mantengámosla diez años. Esto, tres puntos, no lo tocamos más. Y que sean cuestiones que realmente interesen al pueblo, digamos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que están como... Medio disociados. Medio disociados, ¿no? Ludo, la verdad que está buenísimo que nos hayas abierto la puerta a esto, a cómo viviste la pandemia, porque muchos de nosotros también lo vivimos así y muchos también viven en el momento actual como vamos a decir que estás viviendo también. ¿Qué sé yo? Es como raro, ¿viste? No tenés... Uno trata de poner buena onda, pero cuando te pones a pensar realmente decís, qué sé yo qué voy a hacer. Sí, sí. Y sin embargo, sigue valiendo la pena, ¿no? No, no hay otra. Siempre vale la pena. Total. Sí, sí, sí. El que abandona no tiene premio. Ludo, gracias por venir a pasar con cosas. Ludovico Di Santo, acá. Con nosotros.